Dios nos conceda el don de la paz, que muchas veces se ve amenazada por el egoísmo y la dictadura del relativismo. Desde que iniciamos el primer día de 2016, con la Jornada Mundial de la Oración por la Paz, el mensaje del Papa Francisco en este sentido se tituló, Vence la indiferencia y conquista la paz. Es un llamado a reflexionar sobre lo que decía San Juan XXIII en su encíclica Paz en Minterris, paz en la tierra. La paz no puede darse en la sociedad humana si primero no se da en el interior de cada hombre, es decir, si primero no guarda cada uno en sí mismo el orden que Dios ha establecido. Y está escrito, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, siguiendo la práctica general de las comunidades cristianas.